Buenas tardes, Laura. Buenas tardes para toda la gente de San Rafael. Gracias por atendernos, como te decía recién. Y bueno, nos interesa conocer cómo está el presente de tu equipo de competición. Alberto, repasar un poco quiénes son los pilotos que están bajo la estructura, que es propiedad tuya precisamente, mientras esperamos que se reanuden las competencias en la provincia de Mendoza, ¿verdad? Sí, es un poquito grande el equipo de competición. Estamos iniciando, no es todavía un gran equipo, estamos laburando. Y bueno, lo único que podemos hacer es tratar de dejar los autos lo mejor posible para los pilotos que tenemos hoy en el taller. Bien, contanos quiénes son esos pilotos, recordanos, por favor. La Fórmula 100 tengo a Fabricio Videla. En el Sport 4 tengo a Juan Pablo Rodríguez, Alec Piaze, Daniel Gil, Gustavo Laya, Néstor Inverti. Me estoy olvidando a Horacio Bandiera. Me voy a olvidar de algunos, seguro. Tengo varios de Sport 4, entonces me voy a olvidar, seguro. Me acuerdo ahora quién más me puede faltar. Pero todos ligados a categorías tradicionales. Me falta también para Andrés García de Real del Padre y García de Alvear. Por lo que ve, son muchos, entonces seguro que algunos me olvidan. Bueno, pero los nombraste a todos. Si alguno te faltó, que sepan entender. La próxima te preparás un papelito y los mencionás a todos. Me apurean. Bueno, te decía, Alberto, están todos ligados a categorías tradicionales, ¿verdad? Sí, abocados a categorías tradicionales. Hasta ahora es lo que más o menos mejor manejamos lo que hemos estado haciendo. Queremos dar un saltito para el zonal, pero bueno, todavía faltan elementos para hacer cosas competitivas y experiencia. Entonces, experiencia no tanto. Hemos laburado muchos años en autos de asfalto, pero bueno, siempre tenemos que tener elementos para poder ir a la par y que los autos anden bien. Entonces, queremos hacer las cosas lo mejor posible. Exacto, entendido. Y qué podés contarnos, qué recordás de lo que fue esa primera fecha de tradicionales en el 2021 en San Carlos, que tuvo tantos inconvenientes, primero por la situación climática, luego porque se tuvo que suspender la carrera, faltaron realizar algunas finales, entre ellas la del Sport 4. La verdad que trajimos un excelente papel de distintas categorías, anduvimos muy bien, ganando series, segundos puestos, terceros puestos. Entonces, yo creo que para la cantidad de autos que llevamos fuimos muy competitivos y anduvimos muy bien. Has crecido mucho en cuanto a la cantidad de autos en el Sport 4, una categoría que está muy competitiva. Y han confiado muchos pilotos en tu trabajo. ¿Qué significa esto para vos, Alberto? No, agradecido primero a ellos en confiar en uno. Es difícil a veces que un piloto confíe en un preparador y cosas. Bueno, agradecido, muy agradecido a ellos por confiar en mí. Bueno, tratamos siempre de retribuírselo de la misma manera y apoyarlos y estar a la altura para que sean competitivos. Así que, bueno, siempre siendo lo más profesional posible, a pesar de que son categorías de tierra, ha crecido mucho todo y cada día está todo mucho más profesional. Antes no se trabajaba tanto en los autos, no se banqueaban motores, no se trabajaba en distintas cosas. Y hoy en día, la verdad que son muy competitivos y, bueno, hay que laburar mucho y para estar adelante. ¿Dónde se encuentra tu taller? En mi taller están a Perú, 30, antes de dar a Libertador. Actualmente tenés los autos listos, ¿verdad? ¿Intenciones de ir a probar tienen? Bueno, ahora justo estuvimos hablando con Alexia hace los otros días porque la primera fecha habíamos ido a probar y habíamos andado muy bien, pero se nos puso en corto una bujía, se nos cortó un electrodo de una bujía y, bueno, la mala fortuna no nos dejó andar bien con Alex. Los demás autos anduvieron muy bien y, bueno, dijimos cuando se aplaque un poquito el tema del bendito virus este, vamos a ir a dar unas vueltas. Por lo pronto estamos parados, están todos los autos listos porque corríamos en Alvear y estábamos ahí a horas de ir a la carrera. Entonces ya estaban todos listos, todos muy óptimos. Claro. Y ahora a esperar a que se reanuden las actividades. Seguramente serán dos meses, esperemos. Sí, sí, está complicada la situación esta. Bueno, lamentablemente uno que ha estado cerca de esto, de ver que todavía no ha tenido el virus, pero uno que ha estado vivido cerca del tema ese de estar en hospital y todo, la verdad que se da cuenta que realmente carreras no pueden haber porque está saturado todo y si caes a un hospital con un problema más de una carrera o algo, la verdad que juntar es peor todavía porque no hay lugar para nada en el hospital. No hay, entonces yo para mí está bien que no haya carrera a pesar de que uno vive de esto. Bueno, hay que reinventarse, hacer otras cosas y estar a correr de la situación porque si no, si nos ponemos hablando mal de un boludo porque no hay carrera, porque vivimos de esto, tampoco somos egoístas con otra gente que está pasándola muy mal con este tema. Claro. Alberto, ¿vos vivís solamente de la actividad competitiva o atendés autos particulares? No, atendemos autos particulares y bueno, hacemos otras cosas más. Bien, perfecto, o sea que la competición no es solo tu ingreso. Gracias a Dios no es solo mi ingreso. Bien, suma. Hay gente, suma, suma y bueno, es lo que me apasiona a mí, entonces por eso lo hago con tantas ganas, pero gracias a Dios no es eso porque si no estaríamos muy complicados. Alberto, me interesó mucho lo que decías, querés incursionar en el Zonal Cullano. ¿Qué tenés en mente? ¿Qué proyecto tenés ahí que sea tu objetivo y que nos puedas adelantar detalles? Intención estamos en meternos en lo que es la promocional. Tenemos ya un proyecto más o menos a corto plazo que se puede llegar a dar. Y hay otro proyecto también para el Zonal, pero bueno, me gustaría estar más en firme para que se vea y bueno, es algo que me gusta. Me gusta el automovilismo en general, muchos años, muchos años yo con el automovilismo, muchos años a la par de Daniel Antorín que he aprendido mucho con él, agradecido a él. Y bueno, siempre vivir de algo que nos gusta es lindo, así que por eso que lo hacemos con tanta pasión. Digo, ¿tu presencia en el Zonal Cullano será como preparador de autos de competición o sos vos el piloto? No, el primer proyecto sería que lo que esté más firme es tener un piloto, un auto completo de promocional. Bien. Y después habría otro proyecto que bueno, está a verse. Si pudiera volver a correr me encantaría, tendrían que pasar unas cosas. Y si no, bueno, que estén alquiler. Bien. Los autos de esta categoría promocional Fiat, ¿lo vas a construir vos aquí en San Rafael? No, es un auto que ya está construido, que estamos por adquirirlo y bueno, voy a hacer un repaso cerebral y bueno, voy a hacer un motor nuevo. Estoy viendo a ver qué, creo que, qué paso vamos, a ver qué paso vamos a corto plazo si empieza rápido. Pero yo creo que bueno, esto está tranquilo, así que estamos estudiando y a hacer un motor nuevo. Perfecto. ¿El piloto es de San Rafael? No, no es de San Rafael, el piloto es de Mendoza, así que bueno, sería algo muy lindo para integrarnos al Zonal también. Que nos apasiona tanto. Perfecto. En cuanto a la otra parte que también tiene que ver con el Zonal Cullano, ¿sí sería un auto que construís aquí en San Rafael? ¿Cómo? La otra parte que nos decías de... Tiene uno de los dos, son dos autos que están ya construidos. Ah, bien. Dos buenos autos, el primer proyecto está muy firme. Bien. Habría otro proyecto que es un chico que corre con nosotros, que bueno, que quiere dar un saltito al promocional también, pero bueno, eso está más tranquilo. Serían dos autos promocionales, pero eso está muy tranquilo porque bueno, está todo complicado económicamente, y todo. Entonces, estamos esperando a ver qué pasa un poco el tema este, que se empiece a guiar un poco, que se empiecen a hacer con las carreras, que empiezan a agarrar ánimo a los cuidados también, que están todos, es que, menos apagados. Y bueno, y ahí veremos a ver qué pasa. Bien. En la clase dos del zonal, ¿estarías incursionando también? Me gustaría, me gustaría, por darme una gustada, hace un par de años que tuve la posibilidad de correr una carrera, que no pude correr realmente, y bueno, me quedó de gusto a poco, y bueno, hoy en día, tengo ganas, tengo amigos autuciantes que me apoyan, entonces estoy muy embalado, pero bueno, me tienen que dar un par de cosas para que lo podamos hacer. Y eso sí. No queremos ilusionarnos y después que no se ve, por eso no quiero decir mucho, pero bueno, nos gustaría, nos gustaría para, por despuntar el vicio, algo que nos apasiona tanto, y bueno, y no mezclarlo por ahí con tradicionales, que por ahí no se puede ir a correr, a atender, entonces, por eso nos gustaría el zonal. Bien. Me gusta, me gusta la idea. Paso en limpio, para que quede claro. Promocional Fiat del zonal Cuyano, tenés dos posibilidades de incursionar con dos pilotos en esta categoría, si la situación se calma un poco. Y, por otra parte, te encantaría si se da la posibilidad de estar presente, vos como piloto, en la clase 2 del zonal Cuyano. Si pudiera, sí, si no, bueno, saliendo alquiler del auto y siguiendo, estamos viendo las opciones. Me encantaría yo porque es la materia pendiente que me quedó, de correr unas carreritas, de disfrutar un poco más de esto, que por supuesto que muchos años corriendo en auto en distintas categorías, siendo protagonista, me faltó que le correa un poco de unas carreras en la categoría que me gustó. Sí. Así que, bueno, si se da, bienvenido sea, y si no, bueno, para el alquiler, el auto. ¿Qué auto? No se puede decir todavía, el auto, no tengo nada para ver, claro. Ah. No tengo nada para ver, pero ya quiero concretar las cosas para no decir algo que mañana no se dé. Claro, está bien, perfecto. Ojalá se dé, sería muy bueno. Ojalá, ojalá se dé, ojalá se dé, ojalá se me pueda subir, y si no me puedo subir tampoco me molesta porque la verdad que me gusta mucho lo que va a tener auto y competición, estamos firmes con esto, entonces, bueno, Dios dirá. Bien. ¿Qué balance haces de lo que fue este torneo de Speedway pasado? En plena pandemia hubo actividad de Speedway, vos estuviste presente. Muy positivo, a pesar de que tuvimos muchas roturas, distintas roturas, ya se ir ganando carreras, romperse pavá, ganar fecha, ganar fecha, Rama Cluster y ganándose, romperse la caja un par de veces. Manzana, después de tantos años, hacerlo ganar fue muy positivo para el taller, también un gusto porque Manzana, un baluarte de Speedway, así que fue algo muy lindo. Bueno, la verdad que sí, muy lindo, este año se suman más pilotos para el Speedway, no sé de qué voy a disfrutar, es más, ya los sueños a Speedway, así que, bueno, bienvenido sea, mientras que se pueda, lo vamos a hacer, así que firme con los autos de carrera. En la temporada pasada, o en el torneo pasado, estuvo Alex Piazze, estuvo Manzana Herrero, ¿quién más formó parte de tu taller? En el campeonato de Speedway estuvo Alex Piazze, Lautaro Martínez, Ángel Santisteban, Fernando Santisteban, Matías Rodríguez, Rama Cluster, me estoy olvidando de uno. ¿Manzanita? En Manzanita, y me estoy olvidando de uno, no me acuerdo nada más. Bien, ¿y quiénes se sumarían, si lo podés decir? Le hice un auto nuevo cero kilómetros a Omar Coletti, y bueno, no pudimos correr porque nos faltaron elementos del motor, la cadera, así que, bueno, capaz que este año es el año. Bien, él se estaría sumando este año, ¿y quién más? Si se pueden dar los nombres. Y hay dos chicos que están muy interesados en sumarse al taller, que está casi en un hecho, cuando esté, ya lo vamos a decir, son dos chicos que ya han corrido, así que, casi un 80% que ya están en el taller, así que, cuando ya lo estén, ya lo vamos a decir, así que, bienvenido también hoy al taller. Perfecto. Prefiero que lo digan ellos. Bien, bien. Entendible. No quiero que me retene. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo por conversar con nosotros estos minutos largos, conocer la actualidad de tu equipo, y bueno, la verdad que es sorprendente, porque tenés muchísimos pilotos, y más con los proyectos que tenés en mente, ojalá se pueda dar todo, y bueno, a seguir esperando porque se autoricen las competencias lo antes posible que se pueda. ¿Sí? No abusemos porque sabemos cómo está la situación sanitaria actual, pero bueno, cuando se autoricen, vas a tener muchísimo trabajo por delante. Me estoy olvidando de Gustavo Laya, que es por cuatro, me parece que lo dije, no, porque si no después me retan y me dicen no me nombran, me caigan la pedra, son todos dicen malos acá. Bueno. No, 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 ni a pasar por la vereda, entonces cualquier accidente, cualquier cosa que pase, lo primero que tengan es ir en el hospital, así que hoy en día, por lo menos por hoy, yo estoy de acuerdo, que estoy así, y bueno, más adelante Dios irá, y bueno, esperemos que tengamos carrera cuando, cuando apenas se pueda, va a querer decir que, bueno, va aflojando el tema este y va mejorando todo. Gracias, como siempre, muy amable, será hasta pronto. Gracias, Laura. Alberto Tapita Carrió, preparador San Rafaelino de autos de competición, en conversación con nosotros, contando detalles precisamente de la actualidad de su equipo, Carrió Motor Sport, donde está con pilotos de categorías tradicionales, la posibilidad de sumarse al Zonal Cullano como preparador y como piloto también, eso es importante, nos dio un adelanto, y también hizo un resumen, un balance de lo que fue el Speedway para él y lo que se viene para una nueva temporada de Speedway, donde habrán más pilotos que se sumen a su equipo.